Y ahora nos vamos hasta Colombia porque hoy continúa la audiencia en la que se espera se le impongan formalmente cargos al estadounidense John Polos, sospechoso de asesinar a su novia, la DJ colombiana Valentina Tres Palacios. En una audiencia anterior que duró 10 horas, la madre de la víctima, cuyo cuerpo apareció dentro de una maleta en un basurero, dijo que Valentina llevaba un año de relación con Polos y que se iban a ir a vivir juntos. Una amiga aseguró que él era muy celoso. Y habló con Noticias Telemundo la esposa de John Polos, Ashley Polos, quien está separada de él. Ella dijo que entre ella y el padre de sus tres hijos había una relación abusiva que la llevó a solicitar el divorcio en 2021 y que poco antes él transfirió su patrimonio al extranjero. La esposa de Polos aseguró que no era consciente de la doble vida que llevaba John y que se siente una profunda tristeza por la tragedia de Valentina Tres Palacios. Gracias por ver el video.